En primer lugar, no se desespere y en caso de zafarrancho, no siga las reglas que el huracán querrá imponerle. Resurgiese en la casa y asegure los postigos, una vez que todos los suyos estén a salvo. Comparta el mate y la charla con los compañeros, los besos furtivos y las noches clandestinas, con quien le asegure ternura. No deje que la estupidez se imponga, defiéndase a la estética ética, esté siempre atento. No les bastará empobrecerlo y lo querrán someter con su propia tristeza. Ríase estentoriamente, mófese, la derecha está mal cogida. Será imprescindible cenar juntos cada día hasta que la tormenta pase. Son cosas simples, sencillas, pero no por ello menos eficaces. Diga hacia el costado, buen día, por favor, y gracias. Y la concha de tu madre, cuando lo soliciten desde arriba. Tíreles con lo que tenga, pero nunca solo. Ellos saben cómo emboscarlo en la desprevenida soledad de una tarde. Recuerde que los artistas serán siempre nuestros, y el olvido será feroz con la comparsa de impostores que los acompaña. Todo va a estar bien, si me hace caso. Sobreviviremos nuevamente, estamos curtidos. Cuidemos a los pibes que querrán podarlos. Solo es menester, bien pertrecharse, y no es catimarnos amabilidades. Deberemos dejar a mano los poemas indispensables, el vino tinto y la guitarra. Sonreírles a nuestros viejos como vacuna contra la angustia diaria. Ser piadosos con los amigos. No confundir a los ingermos con los traidores. Y aún con estos, tener el perdón fácil para cuando vuelvan con las ilusiones forreadas. Aquí nadie sobra. Y eso sí, ser perseverantes y tenaces. Escribir religiosamente todos los días, todas las tardes, todas las noches. Aún sostenidos en terquedades, si la fe se desmorona. En eso no habrá tregua para nadie. La poesía les duele a estos hijos de puta. La poesía les duele a losускlar.